El cine ecuatoriano Con científicos Trabajando en laboratorio Y este era el teaser De esta película Bueno Vamos a empezar Traté de armar la cosa Para que sea lo menos larga posible Pero podría estar horas Voy a empezar al revés Ese puntito, esa cosita Esa cosita de ahí Es la estación científica Pedro Vicente Maldonado en la Antártica Es allá donde logré llevar Y gracias a ese espacio Antártico tan lejano Es que se han logrado hacer Una serie de cosas que les voy a ir contando Más adelante que tienen que ver con las residencias Para artistas En el continente blanco Esta es la isla Greenwich Y la estación Se encuentra en ese punto En la punta de Fort William Esta es una imagen De la estación A las 2 de la mañana Con amanecer precioso Las condiciones Allá obviamente Lo mejor es viajar en verano En el verano austral Donde tienen la mayor cantidad de luz Y la temperatura no baja Está en promedio 0 grados Eso en centígrados En Fahrenheit ¿Cuánto es como? 32 ¿Fahrenheit? Sí, 32 Ese es el promedio Puede bajar al menos 26 De centígrados Pero te dan equipo Y estás calentito Y las estaciones están bien Esto es habitualmente La estación Esa es mi zona favorita Que es el laboratorio De la estación Que obviamente está Separado de la estación Por si acaso Hay algún incendio No sé si se enteraron De que se quemó La estación brasileña Hace poco El año antepasado Y perdieron todo O sea, perdieron Habitabilidad Perdieron laboratorios Perdieron todo Por no hacer un buen diseño Estos son unos containers Bien hechos Sencillos De acuerdo al presupuesto Ecuatoriano Nuevamente Los iglobos Que se usan Para casos de emergencias Como pequeños refugios Bueno La experiencia es maravillosa De verdad La obra que vieron ustedes La desarrollé En estas islas La isla D Barrientos Isla Robert Cada viaje De estos de aquí Puede ser una media hora A 40 minutos En Zodiac Que en estos botes inflables ¿Por qué les voy contando Todo esto? Es porque sé que aquí Hay gente de todas las ramas De las artes Y ciencias Que podrían estar interesados En presentar propuestas Para ir allá A desarrollar obra Investigación O hacer algún tipo De realimentación Con los científicos Entonces les voy a contar Mi experiencia Para que cuando quieran Presentar algo Puedan Hacerse una idea Y preparar algo Al respecto Bueno Estas son las zonas La base chilena Arturo Pratt Era la que estaba Más cercana Pero es bien difícil Llegar allá Porque hay que cruzar Esta bahía Que es la bahía de Chile Que por lo general Está con muchos desechos De los ice O de los glaciares Que se van rompiendo Entonces es algo peligroso Pero por lo menos Hay una estación cerca En caso de emergencia Eso es lo que tratan Por lo general De hacer las estaciones Científicas allá Dentro de mi experiencia Ustedes están Bueno, por acá ¿Ya? Pero dentro de mi experiencia Para llegar allá El viaje En realidad El viaje Toma Entre 5 y 10 días Para llegar a una estación ¿Por qué? La mayoría de los días Porque en Punta Arenas O puede ser Punta Arenas O puede ser Ushuaia En Argentina No sé Bueno Las variantes Que pueden haber Desde Puerto Rico Porque O donde apliquen Que les voy a mostrar después Van a ir a otros puntos Antárticos Y desde Punta Arenas Uno tiene que volar En el caso mío Puede ir en barco también Pero son 4 días más En estos aviones Hércules O en aviones privados De aerolíneas Hay muy pocas aerolíneas privadas Que van En que eso Cuesta 4.500 dólares Cruzar Ese pedacito Y de vuelta Por el día Si quieren ir a pasar Un día Bueno Ahora Uno llega Al hop De esta zona Que es en la isla King George Y En esa isla Hay que esperar A que se den Ah Algo que no dije antes Para que pueda cruzar Un avión En esta zona de aquí Tienen que haber Condiciones climáticas O sea Que se abra Una ventana climática Para que el avión Pueda llegar para allá Eso puede ser Un día O 15 días Entonces Ahí viene La primera fase Interesante De ir a Antártica Que el continente Empieza a probar Tu paciencia Yo creo que Tienen que contemplarlo También Ser muy pacientes Cuando vayan para allá A ese lugar Yo sé que de aquí Alguien va Para allá Tengo la certeza Bueno Llegas a Fildes Que está La base Aérea Chilena De la Fuerza Aérea Y está La base De la Marina Y está Acerca La estación China Y está La rusa Bellinghausen Y está En Argentina Toda esta isla De aquí Tiene la mayor Congregación De bases En la zona Son bases Donde hay Bases Militares Entre comillas Porque no hay militares Y de Estaciones científicas De ahí Tienes que esperar Que llegue Un rompehielos Para que se den Nuevamente Las condiciones Climáticas Y que se den Las condiciones De navegación Un rompehielos Que te va a buscar De aquí Al destino Final Mío Que era La isla Greenwich Normalmente Son de 5 8 horas Con buen tiempo El año pasado Me tocó 48 horas Y fue Bien movido El mar allá Es bien interesante Para lo Para lo que le gusta La adrenalina Eso está bueno Ya ¿Por qué cuento Todo esto? Porque si van a hacer Una propuesta O van a llevar Una obra de arte O van a querer Montar algo Nadie Los va a ayudar A transportar Su obra ¿Ya? Ustedes tienen que ser Capaces de cargar Todo lo que van a llevar Nada se puede quedar En la Antártica Todo tiene que Volver ¿Ya? Entonces por eso Pongo Todo lo que vayan a llevar Tienen que traer Un backpack En el caso mío Yo llevaba uno atrás Y uno adelante Y la otra mochila Con las cámaras Y eso ¿Por qué? Indico esto Es porque uno Desde los lugares Para abordar Para ir a los barcos O hacer intercambio Entre barco y barco Tiene que manejarse En sodio Y el agua Está a menos Un grado centígrado Entonces ya te van Indicando De entrada Que tienes 50 segundos de vida Si es que caes al agua Eso sí es que No te mueves Pero si nada Tienes 30 o 45 segundos Entonces tienes que Quedarte en posición Fertal Cuidando las zonas Bajas Que no se enfríen En serio Y bueno Sigo Bueno Estos son los transportes ¿Verdad? Calculen llevar Lo que van llevando Más todas las condiciones Psicológicas Que se van sumando Paciencia Después la impaciencia Porque tienen que cambiar El cerezovia Es bien interesante Bueno Ahora ¿Qué hice yo allá? Yo He ido tres veces A Antártica Tres años seguidos La primera vez Digamos que Tuve mi caballo De Troya Que fue llevar La obra Que vieron Previo a eso Había hecho Unos documentales De la zona Del trabajo Justamente Del trabajo Y visibilización Del trabajo De los científicos En la zona Debe ser igual Aquí Que en Ecuador O en Chile Que los científicos Son gente Que puede vivir Al lado de uno Y uno se hace La idea siempre Que son gente Que está Encerrada En esos laboratorios Y que No existen O que existen Dentro de los papeles En los papers Científicos Pero no Podés tener un vecino Que es un descubridor De una Cosa increíble Y ese fue Mi primer trabajo La segunda Vez que fui Fue mi segundo Caballo de Troya Fue la obra Que vieron Que está expuesta Abajo En el salón De abajo Que fue Llevar estas esculturas Que ya les voy a explicar El porqué Esta instalación Y tenía mi hipótesis ¿Qué pasaría Si yo trabajaba En un laboratorio Como artista Y vino La segunda fase De la obra Para contarles Cuando yo fui Para allá Le preguntaba A los microbiólogos A los científicos Y llevaban pads Donde podían sembrar El microorganismo Yo no imaginaba Que eran como Algodón Cuando uno siempre Eso fue Hace cuatro años Ahora ya manejo Bien las placas Petri Los agares nutrientes Y otra cosa De laboratorio Bueno La primera obra Que vieron La de la paja toquilla Fue desarrollada ¿Por qué quería llevar La paja toquilla Para allá? Porque la paja toquilla Es un oficio Ancestral de Ecuador Y quería llevarlo A un lugar tan irreal También como la Antártica Oficio ancestral Porque esta pieza Tiene 1800 años Antes de Cristo Y cuando llegaron Los españoles Ya se encontraron Que los indígenas Tenían Los Panama Hats Que los llaman después Estos sombreros Que parecían tocados Por eso se la denomina Paja toquilla Mi vinculación Con la paja toquilla Es por una historia Grande y familiar Que está mi hermano Que es un experto En el asunto Y he tenido la oportunidad De llegar a estas comunidades Y conocer a esta gente Y conocer los procesos primarios Involucrarme con la historia Y con todo esto Bueno Y llevé la obra Para allá Para llevar El trabajo De las manos De estas mujeres Que tejen A la Antártica Como para rendirles Un tributo A las mujeres Rendirles un tributo También un poco A la oficia ancestral Y obviamente Tener la suerte De montar Una instalación allá Esto fue aprobado Por el Ministerio de Defensa Para que yo Pueda llevar la obra Dentro de Las convocatorias A proyectos científicos De investigación En la Antártica Estas son Estas mujeres bellas Que trabajan Y miran la posición Cuando uno les pregunta Por qué tejen De esa manera Te dicen Porque así se teje Lo han hecho así Durante No sé Cientos de años Y bueno Esta es la La instalación Que monté Que ya la vieron Lo voy a pasar Un poco rápido Para no No Ternos tiempo Había una imagen Cierta Hay otra cosa Interesante De la Antártica Aquí hay Aproximadamente 80 metros 250 pies De alto En la Perspectiva Se pierden Totalmente Entonces El estar ahí Da miedo Uno se siente Pequeño Uno se encuentra Con el ser humano Que es realmente No hay internet No hay celulares No hay Televisión No hay nada Estas son las piezas Que las pueden ver En la exhibición Abajo Otra cosa Si van a hacer Una propuesta Que piensan llevar Algo medio pesado Prepárense físicamente Porque Van a tener que Caminar alto Si van a hacer Bioprospección A los investigadores Van a tener que Caminar mucho En el hielo Para buscar Y tienen que estar Físicamente En buen estado Porque son Caminatas largas Muy complicadas Con vientos Muy fuertes Por lo general Y hay que estar bien Yo llevaba Son Aproximadamente 60 kilos 120 libras De peso La obra Originalmente Eran 12 Originalmente Pero Ahí viene la publicidad La en Chile Me perdió 7 En el camino Por suerte Porque Ya con 5 Me estaba muriendo Y me quedé en segundo Las piezas Son las que están Acá abajo Justamente Bueno El ¿Qué ocurrió? Cuando estaba En el laboratorio Bueno Yo tenía la hipótesis De llegar allá Y qué ocurre Si un artista Y un científico Se encuentran Ahí viene la cosa Más importante Esta hipótesis Donde yo no tenía Idea De microbiología No sabía De cabinas De foco laminar Ni de cabinas De seguridad biológica Ni de agares Ni de petri No sabía nada De nada Me encontré Con que La hipótesis Que yo tenía De estar aislado En un laboratorio De estos Con científicos Era mucho mejor De lo que yo Me había imaginado Porque los científicos Son increíbles Y hay gente Que tiene ganas De contar Y de que se sepa También lo que está haciendo Yo recibí Una cantidad De información Increíble Y la he seguido Recibiendo Y sigo manteniendo Contacto Con todos aquellos Con los que trabajé Gracias a ese aislamiento En condiciones Normales Dentro de nuestra vida Diaria Es difícil Tocar en la puerta Un laboratorio Un centro De investigaciones Biotecnológicas Decir Hola soy artista Quiero hacer una obra En el laboratorio Pero cuando logras Este tipo de acciones Que ojo No son difíciles O sea Acceder a la Antártica No es difícil Es realmente fácil Logras abrir Otro tipo de puertas Que van Más allá De la propia pieza Del arte Y de la investigación Porque se generan Cosas Increíbles Estas fueron Una de las piezas Con las que empecé Porque estas fueron Para donde estuve Haciendo Mis primeros Aprendizajes Para sembrar Microorganismos Y hice los dibujos Y la mayoría son Con Como dicen Extremófilos Son microorganismos Extremófilos O cicrófilos Que viven En la Antártica Y que la mayoría De los que están acá No se han conocido Estos Son representaciones De ciertos Un autorretrato Una Un retrato Un dibujo Ese de ellos E.coli O E.coli No sé cómo le dicen acá Tiene un color Hermoso Y ay ¿Qué pasaba? Que los científicos Se fascinaban Porque decían Este loco Mire Me llamaban De repente A las 3 de la mañana Oye Ana Tienes que venir A un laboratorio Yo iba Y me decían Encontramos una bacteria Lila Y ahí te la tengo Separada En la incubadora Para que la puedas usar Yo le decía Pero bacteria Lila ¿Y qué bacteria? No sé Estaban en el glaciar O sea Todavía hay que ver Y bueno Y la vida En realidad Para mí Allá Es eso Es laboratorio Estar desde las 2 de la tarde Hasta las 2 o 3 de la mañana Con Los investigadores Fascinándome Y trabajando Bueno A partir de esta siembra Y del trabajo Este Y de la hipótesis Que tenía Yo volví a Ecuador Y mientras esperaba Que estuviera Que llegara la obra De la Antártica Volví a las comunidades Y estas son Las 10 maravillosas mujeres Que tejieron la obra En Baja Toquilla E hice un trabajo Con ellas Hice unos cultivos Fui Con un agar Que me dieron Del centro De investigaciones Biotecnológicas Les hice Cultivos Como me explicaron Que debían ser Al momento De la piel Pues yo quería Trabajar Con lo que habita En esas mujeres Sobre la biota La mal llamada Flora Microbiana Que habitan Esas mujeres Que habitan Ellas En este lugar De aquí Donde se produce La Paja Toquilla Que es Barcelona Barcelona De Ecuador Manaví Con este Cultivo Que hice Aparecieron Cosas maravillosas Ya como artista No hablo Como científico Pero no lo soy Soy un artista Que ama La microbiología Y descubro Por ejemplo Esta es una mujer Esta es otra mujer Son comunidades Que están A pocos metros De distancia Caminando Esto Pero de repente Me empieza A dar la piel De ellas Un discurso Increíble O sea Cada una Tiene en su hábitat En su biota Tiene una historia Diferente Y eso hablábamos Con la doctorana Que qué pasaría Si Freud Hubiera tenido Un microscopio O sea capaz Que la teoría Hubiera cambiado Un poquito O si la can Tal vez no hubiera sido Tan duro Y bueno Con este Con este Trabajo que hice Del cultivo De ellas Conseguí el oficio De un grupo Químico grande En Ecuador Que me dieron Laboratorios Incubadoras Etcétera Me dieron Los petrish Me dieron Los agares Los PDA El cerebro corazón Un montón De cosas Que yo no hubiera Tenido acceso Desarrollé la obra Que después Monté en el MAC De allá de Ecuador Y esta obra Fue una serie De letras Dentro de los Petri De las placas Petri Con cada letra O cada frase Tiene una palabra Correspondiente A la piel De cada una De las mujeres Que desarrolló la obra Y ahora Esta Ya les voy a explicar Lo siguiente Esta me genera Otra hipótesis Después O sea Si lo voy a hacer Esto Como Que fue Bueno Ahí están los cultivos De cada una De ellas Expuestas en un museo Y estas son Las Petri Colocadas En la sala Del museo Cuando llegó La obra Este es el texto Que decía Aquí estoy Contenida Con mi piel En tus ojos Siendo una trampa A tu mirada Soy lo que esperas Que sea Estoy aquí Poco Lo que sentía En el momento Y siento Con Respecto al arte Y con respecto A la trampa Y con respecto A Al habitar O no habitar Bueno Y esta es La muestra Dentro del MAC En la sala autoral Del museo arte Contemporáneo De Ecuador Este es el montaje De las piezas Bueno Ahí viene la segunda parte Que es Que es lo que Si Ya Con esta obra Yo empiezo a trabajar Con un biotecnólogo Un científico Es el doctor Abel Rosado Que él Trabaja Él está Logrando procesos De inducción De apoptosis En las células Que han sido Afectadas Por papiloma Todo esto A raíz De su investigación En los polos Él trabaja Con cicrófilos De polo sur Y polo norte Y él me ha ido Enseñando Todo el camino Entonces Él es parte Importantísima Dentro de mi De mi proceso De nueva obra Entonces Cuando Empiezo a aprender Todas estas cosas Le hago Una vuelta Al nombre Apoptosis Apoptosis Es muerte Celular programada Podríamos decir También una especie De suicidio De las células Y yo Empiezo a pensar Que ocurre También Ahora se los voy a explicar Con esta muerte Programada De la célula De la vida De lo que sea Y cambio el nombre Apoptosis A de cuando las bacterias Recuperan la memoria Bueno Trabajé un año En la estación Pedro Vicente Maldonada En la Antártica Hicimos una investigación Participaron Tres científicos Javier Carvajal Que acuñó Al término De arqueología Microbiana Él está Resucitando Tiene unos procesos Para resucitar Levaduras De mil Dos mil años Haciendo una cosa increíble Abel Rosado Que es este hombre Que ya Ha hecho varios procesos De inducir La apoptosis En células Que han sido Que están Que no mueren El doctor Carlos Rodríguez Que es un investigador Grande De la Universidad De El Bato El grupo químico Marcos Nuevamente Seguí auspiciando Y viene La segunda parte De esta apoptosis Que es la micrografía Que así la llamo yo Ahí viene El asunto ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque soy un artista No soy microbiólogo Pero la obra De repente La técnica Se cambió Ya no uso pintura No uso Muchos materiales Estándar Del arte Sino que ahora Trabajo en laboratorio Y eso es Para mí Una carretera Que se ha abierto En mi vida Porque Son técnicos Bueno Y viene Micrografía Entonces Por un proceso De UV O de exposición A radiación Yo podría Revelar Ciertas imágenes Si esto era factible También Podría resucitar Entre comillas Ciertos microorganismos Que habitan En algún lugar Y Este proceso Bueno Me podría permitir Hablar de lugares Espacios Momentos históricos Y ¿Qué ocurre? Que estoy trabajando Mi obra personal Con la bioacumulación Hice una obra Hace poco Bueno Hace un año y algo Donde fui a un centro De torturas A buscar Una Rendija Donde asumiera yo Que no lo hubieran Limpiado con cloro Que no lo hubieran Echado cosas Que vayan a matar El posible resto De alguien Y salieron Unas Levaduras Y unos hongos Carotenogénicos Rojos Increíbles Y este era el lugar Donde estaban Presas La gente de izquierda En Chile Donde estuvo Un hermano mío Preso Lo que ocurre Con estas piezas Es que la gente Cuando las ve Les impacta tanto Porque hay la posibilidad De un resto O de bioacumulación De alguien Que habitó En ese espacio Que estuvo encerrado Que lo tocó Que transmitió algo Desde su cuerpo A ese lugar Y con eso Estoy trabajando Al momento Con Abel Rosado Que es este científico Entonces Estas son Las placas Que he estado desarrollando Que son unas especies De espectri Pero grandes Basadas en cultivos De piel Al momento Cultivos de piel Y espacios Entonces Las imágenes Las revelo Como un proceso De revelado fotográfico Común y corriente Pero En la cabina De flujo laminar No sé si es que Hay de biología Me imagino Sí Hay de biología Sí Y hago este proceso Que me permite Revelar imágenes Hacer imágenes Pero que contienen En cierto modo Esta vida Que estaba Que está Y que puede Seguir estando En estos sitios Esta es otra De las piezas O sea Un agar nutriente Este es uno Este lo tengo En Ecuador Quería traer Una de las piezas Pero imagínense La aduana Trae algún cultivo En los costumes Tenía que decir Sí a todos Así que no Mejor no la traje Así que se las muestro Esta pieza Se llama Aparecido Y era Tiene algo de restos De Villa Grimaldi Tiene algo De un cultivo Que hice de Fiquiel Y de lugares Que habito Entonces Ya se imaginarán Como artista Lo que ocurre Cuando empiezas A tener este tipo De discursos Que son Brutales Bueno Siguiente obra Que estoy trabajando Ahora se llama En Closure Acts Ya a la hora O espero Próximamente En Puerto Rico Que hace un parangón Entre los actos De acercamiento De la tierra Y los actos De acercamiento También de la Bioprospección Que tiene que ver Con el trabajo De microbiología Y de investigación Y ahí viene Otro asunto Interesante Que es lo importante De esto De arte Es que los artistas Y los científicos Pueden empezar A desarrollar Nuevas técnicas En este momento Estamos En el trabajo De una patente Porque Por medio De la obra Que estoy haciendo Parte No destacar Logramos Un proceso De viabilidad Para conservar Cepas Con viabilidad Periodos Indefinidos De tiempo Sin necesidad De congelación Entonces Esto No se había hecho En tres momentos Ha sorprendido Un montón De gente Y bueno Estamos En el proceso Ahora de control Positivo Para ver Que toda La cepa Que estamos Trabajando Mantengan Mantengan Bien su viabilidad En un año Ahora Ahí viene La parte Antes Antes La ciencia Y el arte Estaban unidas Era el saber Hacer En el renacimiento Los artistas Eran matemáticos Eran ilustradores Mostraban Estaban juntos No había una separación Era el saber Hacer Y con la modernidad La ciencia Y arte Empiezan a separarse La ciencia Para la finalidad Práctica Para la explicación De los fenómenos En cambio El arte Sin finalidad Práctica Para el deleite La belleza Y la estética ¿Verdad? En el siglo XVI Uff Que me noto ya En el siglo XVI Ciencia y arte Se separan Voy a ir un poco más rápido Y el saber hacer Se dislocan totalmente ¿Verdad? En el siglo XVI Pero en el siglo XX Ya se rompe totalmente Esto Al principio del siglo XX Donde están las imágenes De los científicos serios Y los artistas En su modo También serios Pero Los monos Por un lado Y los científicos Por otro ¿Verdad? Pero a finales del siglo XX Y viene el porqué Es Se unen Nuevamente Por la tecnología Y los artistas Son investigadores De por sí No puede haber Ya en este momento Un artista contemporáneo Que no Tenga detrás Un respaldo teórico O un estudio O una investigación Y el científico También Entonces Son distintos saberes Pero Que en otros contextos Se juntan Entonces Logramos Por medio del arte Y la ciencia Crear una metodología O sea Por la metodología del arte Y el poder predictivo De la ciencia Podemos crear Una nueva cultura Donde Van a hallar Equilibrio Racionalidad Y creatividad Y bueno Aquí arrancan Al minuto y medio Las residencias Antárticas Déjenme pasar esto Que están En varios Países En el 2014 Estuve en la RAPAL En la reunión De administradores Del tratado antártico Y programas antárticos Latinoamericanos Y presenté Esta propuesta Y otra cosa Que tiene que ver Con esto Y logramos Un convenio A nivel Multinacional Digamos A nivel latinoamericano Donde Esto les va a interesar Todos los países Firmantes De este convenio Dan apoyo Y cooperación Logística Para lo que Llaman Cultura Antártica Así que Si un artista O un investigador De alguno De los países A los que aplica Quiere ir A X punto De Antártica Los países Que puedan Colaborar Lo van a llevar Para allá Así que Tampoco está Tan lejano Querer ir A un lugar En especial Dependiendo Del proyecto Que tengo Y aquí Les dejo Un par De lugares En los que Consulto siempre Y estamos En contacto Donde pueden Aplicar En Estados Unidos En el Antártica Aris En Riders Program Está abierto Convocatorias Para recibir Propuestas Artistas En Nueva Zelanda También Cualquier cosa Después me preguntan Y yo les paso Los links Reino Unido También tiene Su programa Estos que les estoy Mostrando Reciben artistas De otros países Del mundo ¿Ya? Chile Con el proyecto A También reciben Chile Está bien fuerte Trabajando Los que quieran Ir para Latinoamérica Argentina Ha tenido Una presencia Súper fuerte En llevar Propuestas De cultura Y de arte Hacia Que alguien Quiera ir Para allá No van a Pasar frío De verdad Y muchas Gracias A todos Por Gracias Gracias Gracias